Tras las huellas de la historia Un fragmento Tenía cinco años cuando quedé huérfano Pero recuerdo la muerte de mi mamá Mi papá me enseñó a trabajar a los 12 años Todo un agricultor Así comienza Recuerda el San Isidro del General de aquellas épocas Y San Isidro aquí era Todo esto era Bueno aquí el centro era Como unas No conté las casas Pero eran pocas las casas que habían Más eran ranchillos Estaban ranchos Estaba aquí la municipalidad Esa sí estaba allí Donde está también Ahí está donde está la municipalidad ahora Estaba una casa donde estaba el banco El banco nacional Estaba Natalio Fallez Una casita de Natalio Fallez Y para arriba había Ahí por esa calle, la calle del comercio Que eran bestias amarradas a un lado de otro de la calle Que eran las calles Estaban cerradas con alambre las calles Entonces ahí amarrían las bestias Uno de sus éxitos fue Escribir un libro Que son tres en uno Cuando tenía 91 años Hoy tiene 99 Cosa que me llegó Me llegaba una palabra Y me quedaba pensando Cada palabra Pero lo difícil es lo que sigue Y a veces se ha escribido Y a veces se ha escribido Una seguida Y se ha llegado Y seguía escribiendo A veces se quedaba En rato Se quedaba que en blanco otra vez Pero voy a seguir Le voy a llegar otra vez El pajarito Y seguía escribiendo Y llegué a escribir Una palabra Que me llegaba Diez páginas De cuadernos Diez páginas Diez páginas Diez páginas A menos de un año De llegar a los 100 ¿Cuál es la clave? Bueno la clave Para mí la clave es Dios primero Yo tengo muchos años Desde el 67 Del 1967 Desde que no era la renovación Me metía A oraciones Mejor dicho Y de ministro de comunión Me metía de ministro de comunión También Y entonces me digo Que todo eso Es lo que me ha ayudado más Porque antes era muy enfermo Yo me sanó Tuve una sanación ¿Verdad? Yo fue muy enfermo Yo estaba Me había jodido Haciendo la fuerza Me había jodido La colombia La volvía Una chuca La broma Un chuca La broma Y me dice La fuerza Para doblar Se me mantuvo La cola Tenía 25 años De estar No, no, 24 25 Era 24 24 años Cerca Y entonces Se ha ganado Toda la vida Además Don Jesús Fue bailarín No me intereso Un grupo de baile Porque yo fui bailarín Desde que tenía 10 años De la mitad Solo dos domingos Se bailaron a casa Así Venía a bailar De muy nuevo ¿Verdad? Chiquitillo Ajá Y en eso De trabajar Y bailar Los domingos A bailar Las fiestas Yo me he quedado A las 11 de la mañana Se ha llegado A las 2 de la mañana Le rendía Y ahora hice un curso De baile De aquí De un baile popular Lo gané En estos momentos Vive con su hijo Y su nuera Vivo con un hijo Y en Anuel Ajá En Morazán Amorazán Sí Y en la noche Casi Porque vivía Y ando por todo lado Un día Ando por todo lado Ni saben Andeando La gente No saben Andeando Sí Y de la muerte ¿Qué opina? De teme a la muerte ¿Ah? De teme a la muerte A la muerte eterna No me explica, ¿no? La muerte física Pasó de un día Todo el río Y se fue Pero el eterno Sí Que van a un tormento A esa sí Le tengo miedo A esa le tiene miedo Eso hay que Ojalá Todo el mundo Se tenga miedo De esa muerte Tras las huellas De la historia Lunes 21 de agosto A las 5 de la tarde Y viernes 25 A las 8 de la noche Solo por Televisora del Sur Canal 14 Tras las huellas De la historia Personajes Vivencias Anécdotas No Tres No No Tres No No Gracias.